grande filete y aquí esto tiene una una hilera de espinas que cortan aquí por la pura orillita es un filetote ya sin espinas y aquí está igual te va a cortar aquí es para batallar menos y aquí están nuestros dos filetes bien fileteado sin espinas y ahora me toca a mí ahora hay que picar la carne para hacer el chorizo ya tengo aquí en la licuadora tengo el chile bien picadito como si fueran a hacer ceviche picamos aquí el filete aquí tengo chile pasilla chile guajillo dos clavos clavos de olores y pimienta bola un poquito de orégano y dos hojitas de laurel vamos a ocupar vinagre para curtir el pescado para que se haga chorizo vamos a agregar ahora vamos a cernir el chile para que no no nos ahoguemos con él las cascaritas que le quedan al picante ya le eché la sal al chile vamos a probarlo y si le falta pues ya le agrego le agrego un poquito más vamos a usar vinagre de manzana vamos a ponerle una cucharada con esa cucharadita va a tener para que se curta vamos a darle otra batidita muy bien y vamos a esperar toda la noche lo vamos a dejar reposando llegó el momento de abrir la bolsa de chorizo huele rico a chorizo huele sabroso lo más importante vamos a hacer lo más importante ahorita echarle la manteca al disco amor verdad mantequita de puerco ya está caliente el disco el chorizo ya me dio hambre ya 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 y le hace vladimir huele rico huele muy rico y se mira muy rico nadie hombre he hecho el chorizo ahora vamos a agregarle los huevos vamos a desayunar muy rico los huevos Nadie va a pensar que esto es chorizo de pescado Todos los que vieron el video Listo, ahorita vamos a esperar que se Fría poquito el huequito Para que no quede muy Muy desgaratadito Ahora hay que calentar las tortillas aquí mismo Nadie se va a saber que es de pescado A imaginar Nadie va a pensar que es de pescadito Llegó el momento de hacernos unos taquitos de chorizo No pues, ya me pegó el olorcito No parece Y el olor que tiene El olor que tiene Se me vino un poquito el humo Y me hizo chillar Yo creo que El leño que le pusiste No es que se apagó Bueno, vamos a probarlo a ver que tan rico es De sal, le agregué poquita más sal Si no lo hubiera hecho yo Dijera que es de carne La verdad Está riquísimo amor Verás, pruébalo Ahora llegó el turno de que lo pruebe mi marido A ver amor Un sabor diferente Pero muy sabroso Si tiene la forma de hacerlo Háganlo Está delicioso Está rico Y ahorita vamos a desayunar a gusto ¿Verdad que no parece que fuera de pescado? No Está muy bueno Como si fuera de res De puerco Ahorita cuando estaba ¿Comiendo? No, sí Pero cuando lo estaba grabando yo Sentí lo que ustedes sienten a mí Me antojó Bueno La verdad está muy bueno Hay que desayunar Vamos a